Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero, y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un gran invitado, alguien con el que he estado platicando en las últimas semanas, y me ha platicado mucho su pasión y demás por lo que llegó a México, y por lo que empezó una empresa de inversiones, con la intención no nada más de digitalizarlas y de darle acceso a todas las personas de México, sino también de toda América Latina y potencialmente del mundo, pero bueno, ya llegaremos a eso. Bienvenido, Aarón. Gracias, Javier. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muy entusiasmado en la conversación, y quería que nos empezaras por platicar qué haces por acá en México, y de dónde vienes, o sea, platícanos un poquito tu background y demás, y en fin, qué has estado haciendo en estos años profesionales. Ya, excelente. Es una pregunta que me encanta, y a veces mis familiares o amigos me preguntan, y a Arón, ¿por qué vives en México? Y yo siempre suelo decir, pues si supieras cómo es México, la pregunta sería al revés, ¿por qué no vives tú también en México? Pero bueno, yo crecí en Seattle, cerca de Seattle, Washington, ¿no? En el norte oeste de mi país, de los Estados Unidos. Y siempre llevaba una, tenía una idea de que existían lugares soleados, este, con calor, con playa, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que en medio siempre tenía ganas de escaparme un poco de la lluvia. Y aparte, cuando yo era niño, mi papá nos llevó a unas vacaciones familiares en México, y de un golpe me enamoré del país, ¿no? Y esa relación, ese interés, ¿no? En esta parte del mundo y este país en el Pacífico me siguió durante toda mi formación profesional, ¿no? Soy data scientist de origen, ¿no? Siempre me han apasionado las matemáticas, la ciencia política, la economía. Terminé siendo data scientist y estudiando sistemas crediticios en Perú. Hice mi honors thesis sobre acceso microfinanciero en zonas rurales, en el campo peruano. Más que nada fue una excusa para que yo viajara ahí, aprender español un poco y profundizarme un poco en el tema de las finanzas. Entonces, bueno, hice mi maestría dos años en Inglaterra, regresé a California y estuve un buen rato en California haciendo ciencia climática con la NASA, emprendiendo, tratando de lanzar una consultoría de servicios de data science. Y llegué al momento en que estaba listo para un cambio profesional, ¿no? Y fue en ese momento que el equipo de Credit Justo, que pues hoy en día creo que se llama Cobalto, llegaron conmigo pues buscando un data scientist, ¿no? Entonces, casi sin pensar dos veces y con todo el ánimo para encontrar una nueva aventura, me aventé a mudarme aquí a México a ser data scientist en Credit Justo. Y fue entonces, hace seis años, que empezó mi vida aquí en México y desde entonces no ha habido vuelta atrás. En fin, esa es una buena historia y qué bueno que te haya gustado tanto México. Creo que en México hacen falta muchos servicios y productos financieros y qué bueno que tengamos a gente con tus capacidades también aquí construyéndolo. Coincidentemente, hoy vi una noticia que Cobalto la van a listar en el Nasdaq. Sí, parece que sí, a través de un SPAC. Entonces, pues aprovecho para felicitarles a todo el equipo de Cobalto y en particular los socios fundadores Alán y David. Se han rifado durante años para tener este éxito y lo que creí justo fue Cobalto. Fue una experiencia increíble para mí, ¿no? Pero una gran parte de mi formación profesional ocurrió ahí y fue a través de esa experiencia que logré conocer al ecosistema fintech aquí en México y formar amistades y vínculos profesionales que siguen conmigo hasta el día de hoy. Sí, pues qué bueno y siempre yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos también de las empresas en las que estamos y lo que siguen haciendo. Pero me quería ir un poquito atrás, Aaron. ¿Qué fue lo que tú empezaste a identificar desde CREI justo en cuanto al ecosistema financiero mexicano contra lo que te había tocado vivir sobre todo en Estados Unidos? Ya, pues varios hilos, ¿no? Que se iban tejiendo, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Entonces, una cosa es como, ya con este interés que he tenido durante tanto tiempo del acceso financiero, ¿no? Al principio me había enfocado ese interés en el tema del crédito. Pero también como viviendo aquí, conociendo personas que son de aquí, ¿no? Me iba dando cuenta que por tanta inseguridad y desconfianza que mucha gente suele tener hacia el sector bancario, que efectivamente el patrimonio de la región, de las personas que trabajan y viven acá, ¿no? En esos países, no estaban generando tanta riqueza y tanto patrimonio que podría estar generando si estuviera invertido, ¿no? Entonces, no tenemos los datos precisos a la mano, pero, en fin, pues si comparas la penetración de servicios de inversión, ¿no? Y la cantidad de patrimonio que la gente invierte en los Estados Unidos o en Europa, y calculas el mismo porcentaje acá en México, sale muchísimo por debajo, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé como ver esa brecha, ¿no? Y se me hacía que tarde o temprano iba a ser algo que tendría que cambiar. Sí, de acuerdo. Yo siempre menciono en este espacio, pues, que me parece indignante que los bancos tienen cerca de 5 millones de millones de pesos en cuentas al 0%, ¿no? En depósitos a la vista con cuentas al 0%, cuando hoy los CETES pagan el 8 y medio. Esos son cerca de 250 millones, 250 mil millones de dólares, que si estuvieran invertidos al 8 y medio por ciento estarían generando patrimonio adicional para los mexicanos cerca de 20 mil millones de dólares. Es un dineral. Es de esos 250 mil millones de dólares, es más que las reservas internacionales del país. Pero lo que te quería preguntar es, ¿cómo, o sea, tú crees que, o sea, ¿por qué crees que es, además de esto, importante para los mexicanos invertir? Y sobre todo, contrastándolo con la parte de crédito justo y todo el segmento del crédito, ¿crees que es más importante que los mexicanos inviertan o que tengan acceso al crédito? Mira, empezamos con las dos preguntas. Primero, ¿por qué creo que es importante que inviertan los mexicanos? Y luego, ¿qué es más importante? ¿El crédito o lo de invertir? Venga. Pues, y todo lo digo reconociendo que soy un juez, ¿no? Un invitado en este país, ¿no? Entonces, con toda buena intención y nada más sobre mis propias observaciones. Pues, fíjate que esta generación, como tú bien sabes, es la generación que no va a tener el mismo beneficio que tenían sus papás sobre los aportes y los servicios gubernamentales, ¿no? De fondos de... De pensiones. Exacto, ¿no? Entonces, literal, mira, nosotros estamos armando un proyecto a nivel latán, pero si platicamos específicamente en México, esta generación ya no tiene el Estado ahí para apoyarles en su jubilación. Entonces, literal, para tener un cierto nivel de seguridad económica en los años que siguen, matemáticamente es esencial que esta generación aprenda a invertir. Y luego yo me hervía a un tema, pues, no tan específico a México, sino que es generalmente tu dinero representa el tiempo que tú inviertes en hacer cosas, en proporcionar valor a la economía, ¿no? Y a los otros seres humanos en este mundo, ¿no? Y literalmente representa una parte de tu vida, ¿no? Entonces, cuando inviertes, no es un tema de dinero, sino de irte liberando paso a paso de una necesidad exigente, de tener que estar ganando tu pan de cada día y poniendo esa base financiera como te libera para hacer varias cosas, ¿no? Entonces, creo que generalmente, para gente joven, empezar a armarse patrimonio para, por grados, cada vez tener más libertad financiera, súper desconviene a todos sin importar nacionalidad. Me preguntaste sobre crédito contra inversiones. Ahí diría que en la gran mayoría de los casos, el armar tu base de patrimonio y ahorros viene antes de tener acceso al crédito. Pero es muy importante la pregunta, ¿para qué estás sacando un crédito? Si estás sacando un crédito que aumenta tu capacidad productiva y te permite generar ingresos mayores, luego el crédito puede ser importantísimo, como es el caso con las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Por eso, yo tiendo a ser un fan mucho más de acceso crediticio a negocios que están invirtiendo en generar un plus valor que les permite seguir adelante, que para el consumidor promedio que suele ocupar crédito para fines de consumción personal. Y al fin de cuentas, muchas veces el resultado de eso es que esa persona termina endeudándose, lo cual es algo perjudicial para la misma independencia financiera que es para vivos buscando. Y creo que tocas un punto importantísimo, que es el tema, pues justo como lo mencionas, el crédito para producir más contra el crédito al consumo. El crédito al consumo, desafortunadamente, ha sido una manera también en la que el sistema financiero que ha generado una línea de negocio muy importante, pero se ha llevado entre las patas a muchas personas. Y del otro lado, ¿qué punto más importante tocas? El del valor del tiempo. Yo una vez escuché una frase que decía que la riqueza, la verdadera riqueza, era que tuvieras ingresos pasivos que fueran mayores a tu gasto. Y de esa manera sigues acumulando tu capital. Y si el día de mañana tienes lo que sea, cualquier activo productivo que te genere flujos, ya sean acciones, que paguen dividendos, inclusive bienes raíces, que tengan rentas o lo que fuera, y que con eso te puedes tú mantener, pues eres entonces libre, ¿no? Porque puedes hacer con tu tiempo lo que quieras. Y esa es la verdadera riqueza, porque la verdadera escasez es el tiempo. Eso es lo que sí nos regresa. Pero si le preguntas a Warren Buffett, que pues quedaría con todo su dinero, seguramente te diría que comprar más tiempo. Nada más que hoy ya no se puede. Y ojalá que podamos cambiar ese paradigma. Y el tema de las pensiones, también qué bueno que lo mencionas, porque es importantísimo. Hay mucha gente que no lo sabe, pero a partir de hace un par de años cambió el régimen. Sobre todo toda la gente que estaba empleada, creo que era antes de, no sé si era finales de los 90, o algo por el estilo, seguía todavía en el régimen de las pensiones. Y ahora ya es el régimen de las Afores. Y cambia sustancialmente lo que le toca a las personas que se retiran. Y esto es la misma pirámide poblacional de México que cambió de manera, pues sí, de manera relevante. Y ahora se estima que con la Afores simple, o sea, únicamente te vas a poder retirar más o menos como entre el 20 y el 30% de tu último ingreso. Entonces sí va a ser un golpe bien fuerte. Como dices, yo creo que si la gente no empieza a hacer aportaciones voluntarias o no empieza a tener cuentas de inversión o otro tipo de vehículos, pues van a tener una vejez bastante complicada. Pero bueno, ya yéndonos específicamente, me gustaría que nos contaras cómo nace Vest. O sea, cómo nace esta idea, cuál es la visión, de dónde vienen tus socios, dónde los conociste, cómo arrancan. Perfecto, perfecto. Conozco a mis socios Miguel Arroyo y Jaime Rodas por el mismo ecosistema Fintech de aquí de la Ciudad de México. Miguel es un talento creativo extraordinario que supervisa y maneja todo lo que es diseño de la experiencia de producto en nuestra empresa junto con un equipo de tecnología y diseño extremadamente talentoso. Le conocí a través de una agencia de desarrollo que manejaba, cuando vine a Credit Justo, hace seis años, hicimos varios proyectos con ellos. Y Jaime fue, me atrevo a decir, la primera entrevista de contratación de un ingeniero que hice igual apenas llegando a la ciudad y hablando un español aún más cueco de lo que hago. O sea, afortunadamente me tuvo paciencia y ya, pues, hace tanto tiempo, reconocía el talento y la pasión que estos cuates tenían, ¿no?, para ser algo impactante. Y intenté durante años para integrarles en el equipo de Credit Justo mi capacidad de sitio sin éxito, ¿no? Luego, después de Credit Justo, tuve chance para potecar, pues, tantito tiempo con Jaime. No se nos hizo suficiente y, bueno, durante la pandemia nos encontramos todos en diferentes momentos dispuestos a armar el siguiente proyecto y fue entonces que aproveché la oportunidad para juntar entre los dos profesionales más impresionantes que conozco. Miguel es de acá, de la ciudad de México y Jaime es de Cuerda Baca. ¿Cómo nació Best? Nació, yo diría, de tres experiencias distintas o tres temas distintos, ¿no? Uno es como Jaime siempre me decía cuando le estaba buscando para que viniera Credit Justo, ¿qué hago para tener las mismas apps de inversión chidas en mi teléfono que tú siendo gringo tienes lo tuyo? ¿Cómo es que puedo tener acceso? Y rápidamente das cuenta que por este número de seguridad social, identificación de residencia, etcétera, no es cosa trivial que un foráneo que no siendo gringo americano abra su cuenta de inversión en los Estados Unidos. Ahí fue como el primer insight. Segundo fue un problema personal que yo tengo. Cuando yo vine a México yo igual perdí acceso a muchos de mis fintech apps cuando se venció mi licencia para conducir de ahí. Y también siempre querría una aplicación que me integraba mis distintas formas y maneras de invertir en el mismo lugar. En los Estados Unidos ocupo Wealthfront, Betterment, Robinhood, M1 Finance, Coinbase. No soy power user de ninguno pero siempre he querido juntar los diferentes productos en una interfaz simple y consolidada. No que me representara todo mi patrimonio en un lugar. Y finalmente como el tercer hilo ahí era esta realización que tuvimos Miguel y yo que la falta de educación y confort era una gran barrera a meterse el dedo y tomar el primer paso a invertir. Ahí justo en pandemia empezamos con un simulador de trading una aplicación social en que amigos armaban grupos y armaban portafolios virtuales para luego ver representar esos portafolios y nos dimos cuenta sobre la marcha que varios usuarios de nuestro piloto agarraban confianza y luego nos preguntaban ok estoy listo para hacer cómo lo hago con ustedes y fue entonces que decíamos es que no somos regularos no tenemos nada de custodio de instrumentos financieros entonces entre esos tres como insights se nos prendió la luz de que ahora hay que armar un nuevo tipo de plataforma de inversión y ahí nació esto excelente yo creo que es mucho de lo que creo necesitamos no nada más en México sino en el mundo como dices yo creo que se ha fragmentado muchísimo tanto los distintos productos como sobre todo de manera por país yo creo que no hay una solución regional que creo que tendría muchísimo impacto yo que vengo de trabajar en Bitso pues vi el impacto que puedes generar en una aplicación que tenga en el caso de Bitso operaciones en Colombia en Brasil en Argentina en México que tienes capacidad también por ahí de mover dinero de un lado al otro a través de cripto de blockchain de los mismos recursos que tienen internos ahora sé que su visión es más allá de México ¿cómo lo ves? o sea es un tema regional es Latinoamérica pensarían que es algo más allá de eso ¿cómo están viendo todo el tema de la expansión? Ya pues mira hablando de americanos en el sentido global no más allá que los Estados Unidos nosotros en vez somos americanos venimos de Chile de Colombia de Venezuela de Bolivia de México de los Estados Unidos entonces llevamos muy cerca ¿no? al corazón ¿no? la misión de armar una plataforma que viaje con nosotros y en que puedes mandar fondos retirar fondos desde cualquier cuenta de cuenta bancaria que tengas ¿no? en cualquier país que sea en la región ¿no? entonces igual estamos construyendo obviamente un negocio ¿no? entonces buscamos a los mercados que son grandes ¿no? en que nosotros podemos tener un gran impacto igual estamos muy enfocados en la integración vertical del movimiento de dinero es algo que hemos puesto mucha atención entonces hoy en día tenemos obviamente México y los Estados Unidos seguido por Colombia y Brasil ¿no? como mercados que queremos abrir y claro que tenemos Argentina Chile y varios países en la mirada ¿no? habiendo dicho eso el proyecto de armar una plataforma que viaje contigo ¿no? y que integra tu experiencia de invertir nosotros igual lo vemos como un en algún día un proyecto global ¿no? entonces ya una vez que hayamos logrado la misión en esta parte del mundo no veo por qué nos frenaríamos en expandir a otros mercados interesantes sí pues está buenísima esa propuesta de valor de una plataforma de inversiones que viaje contigo ahorita que lo dijiste creo que queda claro que hay mucho valor detrás de eso yo ahorita que estoy viviendo por ejemplo en Estados Unidos pues me vendría muy bien ahora esto que mencionas de la integración vertical del dinero ¿a qué te refieres específicamente nos podrías platicar un poquito más sí claro que sí en 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 con muchas compañías que vemos en la industria suelen tercerizar ¿no? o trabajar con proveedores de pagos para mover sus fondos de punto A a punto B esto implica que tienen que pagar al intermediario ¿no? para mover los fondos o incrementando los costos que tienen que cobrar al cliente o esforzándoles que cobran esos costos que recuperan esos gastos ¿no? en otra parte de la experiencia de la plataforma ¿no? entonces lo que hemos tratado de hacer en Vest es a través de integraciones de alta calidad bancarias locales proporcionar a nuestros clientes la misma infraestructura financiera para fondear y retirar fondos ¿no? que están acostumbrados a usar en sus operaciones diarias ¿no? en México eso implica una integración SPAY que hemos armado en conjunto con JP Morgan ¿no? y no tenemos nadie en medio que nos están moviendo los fondos eso nos permite cobrar comisiones bajísimas sobre el movimiento de fondos sin explotar nuestros gastos sobre las mismas operaciones ya sí creo que eso sin duda es una propuesta de valor muy interesante porque como dices en estos movimientos de país a país pues hay muchísimos costos ¿no? en fin me tocó hacer una transferencia a mí a la India desde Estados Unidos y me costó más la transferencia que lo que mandé dinero y es una locura ¿no? yo en ese momento les dije que por qué no aceptaban este cripto pero creo que en la India está un poco complicado el tema de cripto por el momento por el tema regulatorio ahora regresando a ese tema ¿cómo ves el tema de la regulación? lo dijiste y creo que es un tema bien importante sin duda la regulación es un tema que creo que le da mucha certeza a los consumidores y al final del día pues también para operar sobre todo siendo una empresa financiera es una necesidad importante pues estamos de acuerdo con ese punto y también es esa filosofía que está atrás ¿no? del acercamiento que Vesta ha tenido con sus mercados más importantes nos formalizamos en el sentido regulatorio primero en los Estados Unidos porque queremos ser los dueños ¿no? de los instrumentos financieros y manejar nuestro historio directamente y poder darles esa certeza y seguridad a nuestros clientes pero no hemos dejado a un lado los procesos regulatorios que sabemos que son importantes en nuestros mercados más importantes en la región eso 100% incluye México en que estamos en las etapas finales de armar pues ya tenemos el asesor en inversiones independientes ya muy pronto con el permiso de onboarding digital y Brasil y Colombia tienen sus propios modelos operativos que hay localmente no te quiero aburrir con demasiado detalle pero básicamente el mensaje es nunca busca una expansión agresiva sin tener el fundamento regulatorio en el mercado local y desafortunadamente es algo que hace que nos movemos un poquito más lento pero al fin de cuentas tenemos la fuerte convicción y certeza de que sea el mejor approach si queremos lograr la meta que tenemos de que realmente los clientes nos confían con su patrimonio ¿Cuál crees que sea la propuesta de valor? ¿Tú crees que sigue la propuesta de valor y también el diferencial contra otras plataformas digitales? Ya yo diría que ya ya con Smartbest y cripto y integraciones bancarias en varios países la propuesta de valor se vuelve una experiencia muy entera no muy integral con todo junto en el mismo lugar con una interfaz sencilla y fácil de navegar no servimos para nada la única empresa para ofrecer fondos y stocks no en la misma compañía pero por lo que yo he visto yo he experimentado en mi en mi como experiencia propia con estas aplicaciones vamos a ser los primeros en que puedes armar portafolios y tener active trading y tener cripto todo en la misma pantalla con la misma representación de cómo es tu patrimonio entonces creo que ahí hay un valor muy fuerte igual hemos armado un entorno para aprender a través de nuestro virtual simulator que siempre recibimos como muy buena retroalimentación sobre el valor de ese feature hemos hecho una experiencia en que alguien siendo muy principiante puede llegar y medio probar sin saber nada y en que también un usuario o una usuaria más con más experiencia puede armar un plan financiero pues mucho más comprensivo y creo que es ese dinamismo que hemos incorporado en el producto que nos diferencia también ahí como tendría que mencionar como la navegación y diseño de la aplicación es muy suave intuitivo y como evidencia de eso creo que tenemos como 4.8 estrellas en 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 la app store de apple pues actualmente ahí como crédito a a a a a mi socio migue y al equipo de diseño pues sí sin duda yo creo que la experiencia de usuario y este es es un tema yo creo que probablemente el más relevante ¿no? y estar cerca de tus clientes yo creo que el rating sin duda los avala ahora entrando un poquito más a detalle mencionaste un par de los productos que tienes nos podrías expandir más acerca de smart best de cripto en fin de lo que tengas y de lo que venga hacia adelante para que la gente entienda puntualmente cuáles son todos estos servicios perfecto hoy en día como mientras nosotros estamos hablando solo ofrecemos trading pero tenemos pues estamos sacando los platos del horno actualmente para smart best y cripto smart best es un es un engine ¿no? de perfilamiento de de como de perfil de inversionista y básicamente smart best contesta la pregunta no sé qué hacer no sé qué hacer no sé nada de eso pero quiero que alguien me escuche alguien me evalúe y alguien me señale más o menos por dónde va la cosa ¿no? entonces le picas como me gustaría armar un portafolio con smart best te hacemos varias preguntas acerca de tu plaza de inversión si tienes dependientes económicos etcétera qué tan apto rapto sientes ¿no? respecto al tema de invertir y al fin de cuentas salimos con un perfilamiento de riesgo que algo rítmicamente a través de nuestra tecnología que hemos armado atrás te asigna una canasta de ETFs de muy alta calidad diversificados para que logres como tu meta financiera de acuerdo con tu perfil de riesgo y no tienes que hacer nada ¿no? eso es smart best es un guía es una plataforma de asesoría optimizada algo como diferente que estamos haciendo de muchas competencias no solo estamos cobrando las comisiones entre las más bajas en el mercado de por un por ciento sino que si tú haces tu portafolio de smart best y le picas pues mostrar portafolio nosotros te enseñamos exactamente los ETFs que están en tu canasta y si quieres los puedes ir a comprar tú sin tener que pagar smart best nada ¿no? tenemos un compromiso radical con la transferencia y justo esperamos que el uso de smart best forme parte de la educación financiera del inversionista que vean que al fin de cuentas no es mega ultra magia no que simplemente estamos comprando instrumentos financieros que generan interés compuesto ahí va la cosa cripto creo que todos los los ubicamos cripto es un instrumento es una tecnología importantísimo estamos exponiendo la compra y venta de modelos digitales y ya muy pronto con carteras para que usuarios puedan mandar bitcoin o ethereum a best y de esa manera fondear su cuenta excelente excelente y también nos lo están regalando a toda la audiencia una promoción al ingresar el código ROG10 les van a regalar también ahí un un dinerito para que empiecen no sé si quieres platicar de eso Aaron claro que sí mira para quienes quieren probar la plataforma si entran con su código de ROG10 les regalamos 10 dólares de acciones directamente a tu cuenta al haber hecho tu primer fondeo de 50 dólares o por encima entonces si mandas 50 dólares de inmediato vas a tener un beneficio de un rendimiento de 20% por este bono esperamos que les guste la plataforma y si pues anímense con ese código de ROG10 si ROG10 y entren a mivest.io que es mivest.io y también bajen las aplicaciones tanto del App Store como del iOS Store y ahí pues pongan el código la verdad es que yo abrí mi cuenta hace unas semanas está muy fácil se tarda en un par de minutos y ya con esos 10 dolaritos pues van ganando este 20% que es muy bueno algo más que nos quieras platicar de best Aaron cómo lo ves hacia adelante después de estos productos que vas a lanzar cuál es la visión hacia adelante perfecto sí estoy sumamente emocionado por lo que sigue con el producto en los meses que entran este año estamos muy enfocados en los productos que acabo de mencionar pero justo regresando hasta un tema que tratamos hace como 20 minutos una vez que tengas la base de inversión puesta de ahí hay una serie de otros servicios y productos financieros que puedes sumar para aportar aún más valor a la usuaria incluso tarjetas servicios crediticios y cosas como transmisión de fondos entonces ya con la infraestructura que nosotros estamos creando nos estamos abriendo puertas a posibilidades muy emocionantes para ver en el futuro y creo que ahí igual hay una invitación a quienes nos están escuchando si quieren gozar de la plataforma tal como es hoy en día estoy seguro de que van a estar encantados de lo que tenemos en oferta el día de hoy pero más allá si quieren evolucionar con nosotros estaríamos encantados tenerles abordo porque seguro tocan cosas interesantes en el año que entra sí yo creo que tener siempre a los clientes muy cerca y ver también cuáles son sus necesidades y seguir desarrollando estos productos de su mano yo creo que es algo algo fundamental pues la verdad es que enhorabuena porque hacen falta más las plataformas la verdad es que creo que la tecnología la usabilidad en fin la seriedad que le han metido la regulación es más los fondos que que han apostado por ustedes que son fondos importantes a Nazca que lo tuvimos aquí a Héctor Sepúlveda y otros globales muy muy relevantes pues hacen de esto un proyecto muy muy interesante y bueno pues que la gente lo pruebe y que decidan por sí mismos ahora quiero pasar a las preguntas personales Aaron ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito tendría que ser un libro matemático que leí hace un buen rato que se llama Chaos por James Leak y habla un poco del dinamismo de nuestra realidad que hay una rama de la matemática que describe cómo se comportan sistemas dinámicos y complejos y básicamente se ha comprobado matemáticamente que aún con un modelo perfecto de cómo funciona el clima solo podrías predecir con un cierto grado de certeza hasta dos semanas en el futuro y más allá como sistema incluso por hasta un movimiento random de la energía de los átomos se vuelve impredecible y solo puedes como ver y hacer modeling de tendencias generales pero como me gustó mucho ese libro porque me dejó claro que la realidad al fin de cuentas nos va a sorprender y vivimos en un sistema dinámico y hay algo hay algo de eso que me que me gusta y me hace sentir libre como el futuro no está escrito en tierra nosotros lo podemos mover me encanta esa idea sin duda no pues la la entropía es una de las cualidades del universo creo que está representado pues en muchísimos temas yo acabo de leer un libro también se llama de Tao of Physics no sé si lo hayas leído pero pues increíble bueno increíble y todos los temas en general como de la de la física cuántica pues que rompen todos estos modelos lineales que habían existido por tanto tiempo y que ahora están presentando cosas que pues a veces no podemos explicar pero creo que eso es lo que hace también que el mundo sea muy divertido y muy entretenido si no pues sería una fórmula matemática que ya este hubiéramos podido resolver así es ahora ¿cómo se ve tu portafolio de inversiones? el tuyo personal Aaron ya mira aquí voy a hacer un shameless este autopromoción tengo ahí una cuenta muy chiquita en Instagram que se llama Aaron invierte y ahí tengo mi portafolio personal invest público porque opino que pues hay mucha gente que está invirtiendo pero hay muy poca gente que transparentan realmente que hacen con su vida financiera quiero vivir estos altibajos de mercado con nuestro público y puede ser ahí que empecé tipo muy muy mal cuando empecé esta cuenta como menos 33% con la bajada del mercado y aproveché esta experiencia para ir invirtiendo incluso durante los momentos que más me daba miedo y creo que ahora es pesando pues en verde 3-4% entonces ha sido toda una exploración de la disciplina y constancia ahí estoy con costco airbnb tesla s&p 500 creo que estoy faltando uno más todo eso sin fines de recomendación como una nota obligatoria también tengo una app en los estados unidos y ahí también estoy muy enfocado básicamente en una mezcla 50-50 de dividend income y growth y ya ahorra con Bitcoin y Ethereum son las únicas dos monedas que como no pues muy bien oye eso está buenísimo Nicolás Nassim Taleb decía en un libro que se llama Skin in the Game dice no me digas lo que piensas dime lo que tienes en tu portafolio está buenísimo pues échenle un ojo ahí a Aarón invierte y ahí podrán ver las posiciones de Aarón y pues sí empezaste ves cuando empezó la crisis y pues seguramente eso precipitó los mercados pero qué bueno que lo tengas público porque es la mejor manera de ser accountable y bueno darle también a la gente pues la sensibilidad de que todos estamos en las mismas y no hay magia totalmente de acuerdo y no hay magia atrás es una disciplina de invertir en calidad invertir con constancia creo que uno este una cosa que hice mal no como inversionista más joven no cuando tenía por los años 20 no era siempre ir buscando el momento correcto no en que el mercado se había caído y le podían entrar como con el timing no este perfecto para luego capturar pues todos los toda la subida no y y me puse como todo un un este experto macroeconómico para tratar de pronosticar la cosa y ya solo como en mis años 30 me he dado cuenta que realmente lo que me conviene es comprar calidad disciplina y constancia y no sobre preocuparme cuando la cosa se pone densa porque ya ya lo he visto pasar como tres o cuatro veces y paralógicamente compramos alto y vendemos bajo y es es a revés el comportamiento que debemos de tener entonces igual es algo que estamos tratando de promover en vez si tienes toda la razón y bueno suele pasar porque siempre cuando eres joven eres más optimista de que le puedes ganar a los mercados y después te das cuenta que los mercados son altamente eficientes y después la psicología te juega en contra porque como bien dices o sea es como hace rato estaba haciendo una analogía que pues es como si de repente pues hubieran descuentos ya sabes en tu tienda de ropa favorita o lo que sea y tú te sintieras mal porque te van a vender tu ropa que te gusta más barato pues más bien te encantan y dices bueno pues es el momento y la gente cuando es joven que está en su etapa de ahorrar pues tiene que ver o sea estas caídas en los mercados como descuentos porque pues la historia y en fin toda la manera en la que funcionan los mercados te dicen que hacia adelante las empresas van a seguir creciendo van a generar más rentabilidad esa rentabilidad la van a repartir ya sea en dividendos o en recompra de acciones y eso va a significar más dinero para ti entonces es como si pues eso te pusieran en descuento tus marcas favoritas y tú te apanicaras tendrías que salir a comprar más es el momento de hacerlo y no al revés te mando al estudio después del podcast si lo encuentro pero Charles Schwab hizo un estudio y se ha comprobado que a través de toda la historia de la bolsa estadounidense tu retorno anual de tu portafolio como un gran porcentaje de ese retorno anual se suele generar con 7 a 9 días del año que son particularmente buenos y tienden a pasar en momentos muy volátiles del mercado entonces si tú quedas fuera de la cancha porque quieres un momento perfecto casi digo sin que es recomendación pero casi te puedo garantizar que no vas a estar no vas a estar ahí para el reapunte ¿no? y y para los momentos que realmente estabilizan tu portafolio y le generan ganancias entonces yo he aprendido eso que es es cuestión de de emocionarte por los descuentos entrarle en estos momentos pero igual entrarle en todos los momentos sin sin fingirte experto macroeconómico creo que para mí eso ha sido un aprendizaje muy importante tienes razón aunque a veces como bien dices lo tienes que vivir en carne propia para entenderlo pero bueno ojalá que le podamos transmitir este conocimiento que hemos ganado a través de la experiencia porque nos hemos metido en nuestros nuestros buenos golpes y este y bueno que la gente ya lo aprenda pero como bien dices con el disclaimer de que nada esto es una recomendación de inversión ahora Oron ¿cuál ha sido tu mejor inversión? y esto lo digo en el más amplio sentido de la palabra ya estaría ser empate entre dos inversiones y de hecho me siento un poco mal porque va un poco en contra de la responsabilidad financiera pero en mi en mis años 20 invertí mucho tiempo y dinero en viajar por todo el mundo en sentarme en cafés en Líbano en ir a Tailandia en viajar por todo todo este maravilloso país y Sudamérica realmente a conocer al mundo y a conocer a mí mismo y creo que a veces con todo este tema de inversión tú y yo Jorge somos Javier perdón somos muy de métele dinero y ten seriedad y constancia y sí son mensajes importantes pero también cabe resaltar que la vida es para vivir y yo me siento muy a gusto de haber vivido mi vida al 100 y va con mi segunda mejor inversión que he hecho que va con los viajes que es optimizar para aprendizaje y conocimientos nuevos en la primera parte de mi carrera muchas veces el sector laboral te mueve a hacer los padres te empujan a hacer la cosa que mejor te pagan y tienen un cierto sentido todos queremos estabilidad económica y yo me desvié mucho y tomé riesgos grandes incluso con creer injusto que al fin de cuentas fue una decisión que tomé con ganas para aprender y luego me fue bien en el sentido financiero pero nunca me voy a arrepentir de haber buscado experiencias y trabajos que me han enriquecido en cuanto a mis conocimientos capacidades y 100% es un consejo que daría a cualquier joven pues ahí empezando su carrera dices temas bien importantes voy a empezar por el primer tema mi reflexión es muy similar a la tuya como dices yo creo que hablamos mucho pues de intentar ahorrar de intentar invertir y demás pero bueno pues estamos aquí en este maravilloso mundo que yo verdaderamente creo que es un milagro y pues creo que hay que vivirlo y hay que estar presentes y hay que disfrutarlo porque pues quién sabe cuándo se nos va a acabar y creo que como decíamos al principio del podcast pues el tiempo es un es el recurso más escaso y hay que optimizar también cómo disfrutamos y cómo vivimos ese tiempo y amarrándolo con el segundo porque estoy seguro que en todos tus viajes aprendiste muchísimo porque lo que aprendes y la perspectiva que te da el vivir en otras culturas y demás es impresionante yo también tengo una pasión muy fuerte por viajar y por conocer culturas nuevas y formas de ver el mundo diferentes y eso la verdad es que es un conocimiento verdaderamente este importante yo diría hasta fundamental trascendental y el tema del aprendizaje pues sin duda yo siempre he dicho que la curiosidad es un superpoder y pues sí a veces te llama el dinero y la estabilidad financiera pero pues es es un tema de retorno sobre inversión no es meterle más a la producción y a tu capacidad intelectual y a la experiencia que puedas ir desarrollando y después vas a poder monetizar es cosechar literalmente este Aarón pues qué increíble conversación eres un verdadero rockstar del dinero y te agradezco mucho el estar creando el futuro este apoyando a los mexicanos y a la gente también de todas las Américas y este te agradezco mucho por estar aquí en el programa gracias Javier fue un placer y wow pues felicidades a ti por todos los éxitos y y el programa que estás armando aquí con Rockstars del Dinero este me ha encantado estar aquí con ustedes gracias buenísimo Aarón te mando un fuerte abrazo que chif abrazo bye 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 muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify Apple Podcast donde sea que escuches tus programas agradecimientos especiales a todo el equipo de producción Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro 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 Gracias por ver el video.